FEDURBANA Puedes ser la única persona en 100 kilómetros a la redonda que ha decidido creer en Dios. Déjame decirte que eso es suficiente para ver el mayor milagro de tu generación. Esto es FEDURBANA. Hay cosas que no te puedes dar el lujo de perder. Esto es FEDURBANA. ¿Alguna vez te has sentido como que estás en un ambiente sumamente difícil para creer en Dios? Te sentís casi como que si fueras el único que existe, que de verdad quiere buscar a Dios, que le ha entregado su vida por completo. Hoy en nuestra sección Mi Mundo vamos a estar hablando un poco acerca de la fe. Para los jóvenes, ¿qué será la fe o simplemente cómo la demuestran? Y hoy en nuestra sección Revisión te venimos a hablar de ocho recomendaciones que puedes tomar en cuenta para hacer buenos grupos. Así es, quizás estás familiarizado con pequeños grupos en casa, llámese en serio. ¿Alguna vez te has sentido como que estás en un ambiente sumamente difícil para creer en Dios? Te sentís casi como que si fueras el único que existe, que de verdad quiere buscar a Dios, que le ha entregado su vida por completo. Existe una persona en la Biblia, la cual consideraría probablemente ese contexto que vos ves como tan difícil y como tan terrible, como un simple paseo, un refrigerio para su vida. Esta persona ha vivido en el peor ambiente que ha jamás existido para que una persona pudiera creer en Dios. A él le tocó vivir el ambiente más hostil en el que absolutamente nadie más se atrevió a creer en él. Hebreos 11.7 nos narra la historia de un hombre, el cual Dios usó para traer un milagro tan grande, tan poderoso, que la mayoría de personas lo consideran casi que simplemente un cuento o una leyenda. Hebreos 11.7 dice que por la fe en Noé, advertido por las cosas que aún no se veían, construyó un arca con temor reverente para salvar a su familia. En el contexto de Noé, creer en Dios era la peor locura que podría existir. Cuando leemos su historia en Génesis capítulo 6, nos damos cuenta de que literalmente era la única persona sobre toda la faz de la tierra que creía en Dios. Dios se puso a buscar cada corazón, se puso a registrar cada rincón, fue a todo lugar posible tratando de encontrar bondad en el mundo, pero dice que se dio cuenta que el corazón de los seres humanos estaba inclinado continuamente hacia el mal. No estamos diciendo que en el mundo había solamente un millón de personas que creían en Dios, no estamos diciendo que solamente habían 5.000 personas que creían en Dios o 700, más 100 habría sido un número altísimo. Noé era la única persona en la cual Dios encontró algo de fe, algo que podía provocar un milagro. Nosotros vemos el mundo de hoy en día y decimos, hay tantos problemas, la situación ha estado peor que nunca, hay tanta falta de valores, la gente ya no quiere a Dios, ya no considera a Dios, ser cristiano es tan difícil hoy en día. No, señores, alguien sí lo vio difícil, alguien sí vio un tiempo totalmente diferente a cualquier otro que haya existido, y ese fue Noé. Hoy nosotros estamos mucho mejor que en sus tiempos, hay millones de creyentes alrededor del mundo, tenemos todos los medios para dar a conocer el Evangelio, y se ha levantado una generación que está dispuesta a vivir su relación con fuerza, con valor. Este hombre con su fe solitaria nos da una gran lección. Mi fe no depende del ambiente que me rodea, de la gente que puede estar a mi alrededor. Mi fe no depende del contexto en el que me esté desenvolviendo. Así que tenemos que de una vez por todas deshacernos de la excusa de las cosas que estamos viviendo, de las cosas que tenemos alrededor nuestro para no creer en Dios. No hay excusa para no creer, no hay excusa para no salir adelante, no hay excusa para no conquistar lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Si Noé fue capaz de creer en un ambiente tal de adversidad hacia su fe, y de ver un milagro de Dios en ese contexto, cualquiera de nosotros puede hacer lo mismo. De hecho, en Hebreos 11.7, la palabra de Dios agrega algo muy interesante, que dice, con su fe condenó al mundo. ¿Cómo es posible que la fe de alguien pueda traer condenación al mundo? Lo que pasa es que si hay una persona capaz de creer, los demás no tienen excusa. Por eso es que cuando Noé se atrevió a creerle a Dios, su fe condenó al mundo, porque el resto del mundo no tuvo excusa para decir, no podemos creer en Él. Déjame decirte algo. He tomado la decisión de que mientras esté vivo, el mundo se quede sin excusas para creer en Dios. ¿Por qué? Quiero asegurarme de que mientras yo respire, pueda confiar en Él, creer que Él puede sostener mi vida, creer que Él puede llevarme a lo que Él ha dicho que puede hacer. Y estoy seguro que no estoy solo. Estoy seguro que hay una generación completa que se levanta, teniendo una fe como ningún otro, como en ningún tiempo ha existido antes, dejando al mundo sin excusas, porque hemos decidido a creerle a Dios. La cosa que creo que es extraño para la gente tener una revivirla es, primero de todo, que necesitamos la gente para que se sienta por las causas. ¿Qué es lo que se sienta por las causas de Dios? They need to discover how awesome Jesus is. I think one of the things that is on Heaven's agenda is to give encounters. When Apostle Paul was Saul of Tarsus in Acts 9, he had an encounter with God and it set him to wherever he went. He lit up cities. I think the thing that's missing is that we have youth today that need an experience and encounter with Jesus. They've experienced drugs, they've experienced sex, but they need the ultimate experience of experiencing the Most High God. I think the profile of a young person leading the revival movement right now is, number one, they know Jesus. They're intimate with God. That intimacy translates into a passion. That if you're going to be a revivalist, you have to be passionate. Jesus needs to be more passionate in me than cocaine is in my high school or college counterpart. The third thing is there must be a boldness that comes from knowing that Jesus is the answer to every problem. No matter what the problem is, is that a revivalist is going to be bold. And then I'd say right after that, the anointing of the Lord on their lives brings transformation. They change atmospheres where they go rather than get caught up in the existing atmosphere. Some kids go to a club and they get caught up in a club. Others, perhaps in history, revivalists may go to the club. The club music stops. Kids stop dancing. They feel convicted and they feel God. So revivalists brings the atmosphere of heaven with them. Today I was out in the mall and I was walking through the mall and the first thing that really gripped me is that there are a lot of good youth here but they don't know that there's a God that has a greater plan for them. And when you don't know that there's a greater plan for you, you begin to settle. You settle for what's in that moment, what's popular. You settle for just being known amongst your group. When in fact, I believe that nations ought to know the youth of Costa Rica. I feel like we're not shooting for popularity. We're shooting for influence in the nations. And I feel like the youth of Costa Rica need to know that Jesus understands their pain. He understands the journey they've had to go through. And by knowing the end from the beginning, he has a purpose and a plan and a destiny for them. There are five things that change people. Anger changes people. Love changes people. Envy changes people. There is sadness changes people. But the greatest thing that changes people is destiny. And when a young person wakes up to their destiny and they recognize what God created them to do, I say there's two most important days in anyone's life. The day they were born and the day they discover what they were born to do. In Costa Rican youth, I believe that Jesus is bringing the day to them where they discover what they were born to do. Hoy en nuestra sección Mi Mundo vamos a estar hablando un poco acerca de la fe. Para los jóvenes, ¿qué será la fe? O simplemente, ¿cómo la demuestran? Así que quédate con nosotros y acompáñanos. ¿Para vos, qué es la fe? Bueno, la fe es como creer que algo va a pasar. Madre, la fe para mí es creer en lo que uno quiera, sí, sinceramente. Madre, para mí la fe es como creer en lo que uno no puede ver, no sé, como tal vez en cosas que, de que por X suyas razones en este mundo uno no está consciente tal vez y se lo olviden. Para mí la fe, no sé, es algo complicado, creo que tiene que ver mucho con la espiritualidad de las personas tal vez, pero no estoy muy seguro. Bueno, para mí la fe es lo que uno cree, lo que uno quiere y lo que uno siente. Sí, para mí es lo que uno piensa, lo que uno tiene dentro de su corazón y también dentro de su mente. Es la creencia en que el mundo tiene un significado de más profundo de lo que se ve. Como las creencias. ¿Crees que se demuestra con acciones? Este, no, o sea, todo se demuestra con acciones, no solo por ser la fe. Sí, para demostrar cualquier cosa. Cuando usted, si habla, tiene que demostrarlo, sea como sea, con alguna acción o con alguna, con lo que sea que tenga. Sí, claro. ¿Y por qué? Sí, porque si no es como negar, digamos, que usted realmente lo tiene. Sí, tal vez sí. Tal vez solo decir que uno tiene fe no va a llegar a nada, ¿verdad? Siempre hay que dar el paso extra y hacer algo. Pues, dependiendo, o sea, a veces sí y a veces no. O sea, es dependiendo de la persona, de cada quien. Eso es algo muy, muy nuestro, por decirlo así. Este, sí, más o menos, porque como le digo, ir a la iglesia, para la mayoría de la gente es ya creer en Dios y si usted no va a ir a la iglesia, no cree en Dios, pero también acciones buenas. Sí, a veces. Y si no serían solo palabras. Y eso aplica para cualquier creencia. Sí, porque siento que si uno cree en algo, tiene que, o sea, ejecutar esa creencia, ¿me entiendes? Claro. ¿Creer para ver o ver para creer? Ver para creer. Sí, creer para ver. Creer para ver. Creer para ver. Ver para creer. Ambas. ¿Ves confianza? Sí, pero no en algo definido. Puede ser en cualquier cosa, nada más en lo que usted quiera, digamos. Madre, pues ella sí, ella es pura confianza, sí, en lo que usted quiera. Sí, confianza en, digamos, en lo que uno no puede ver, digamos. Tal vez, en parte. Pues, un poco sí, un poco no. Yo confío en lo que yo creo, yo confío en mi fe, yo confío en lo que a mí me gusta, yo confío en eso. No dependo de nadie más para creer o para sentir esa fe. No, no tiene que haber confianza para tener que creer en Dios. Sí, porque, digamos, la fe a veces se relaciona con cosas que uno no puede probar, así que se requiere, digamos, ese nivel de confianza. Sí, porque también sí, digamos, si se basaría como en una religión, algo así, es porque tienes confianza como en un Dios en el que crees. Es impresionante el darnos cuenta de que nuestra fe es simplemente una respuesta a la gracia de Dios. Por lo tanto, la fe no es un mérito del ser humano, porque es Dios quien nos da la oportunidad de creer. En Génesis 6.8 dice que Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Antes de la promesa de un arca, antes de la gran fila de animales o la primera gota de lluvia, estuvo la gracia de Dios. Fue eso lo que le permitió a un hombre creer que podía hacer algo para cambiar el futuro de su vida y de su familia. Creo que podríamos decir entonces que la gracia es Dios creyendo en el hombre, la fe es el hombre creyendo en Dios. Dios primero nos da su gracia y se atreve a creer que a pesar de nuestros errores, imposibilidades, pecados, etc., etc., podemos sacar adelante sus planes y podemos creer en Él y confiar en Él y arrepentirnos de todo lo que podemos haber hecho para cambiar el destino de nuestras vidas. Y después es entonces el ser humano el que se atreve a creer en Dios, a arriesgarse, si es que el término cabe, de que Dios va a cumplir con su parte. Por supuesto, el mayor riesgo siempre lo va a tomar Dios, que es quien cree en nosotros, porque nuestras vidas están puestas en las mejores manos que existen. Es increíble pensar que el creador de todo el universo, el cielo, la tierra, todo lo que existe, es capaz de pasar por alto nuestras imperfecciones, malas decisiones, pecados y atreverse a creer en nosotros. Los grandes héroes de la fe no son personajes míticos que flotaron sobre la tierra hace muchos años y punto. No son grandes superhombres inalcanzables. Son simplemente personas comunes y corrientes que se encontraron con un favor inmerecido, con una gracia atrevida que marcó sus destinos de una manera increíble. Otra de las grandes lecciones que aprendemos del señor Barbudo del Barco es que la fe no es simplemente tener buenos deseos. De hecho, pensar que la fe es simplemente esperar que algo bueno pase, es casi que prostituirla, porque las buenas intenciones nunca han causado una verdadera diferencia. El versículo 1 de Hebreos capítulo 11 usa dos palabras poderosísimas para describirnos qué es la fe realmente. Y habla de certeza y convicción. Los buenos deseos simplemente piensan que hay alguna posibilidad de que algo suceda, pero la fe no es así, la fe piensa en absoluto. Certeza y convicción deberían ser una constante en nuestras vidas, debería ser algo que está ahí presente, porque cuando toda duda es erradicada en nuestros corazones, cuando tenemos total certeza y convicción de que algo va a suceder, en nuestro corazón se enciende algo, nuestra vida se llena de pasión, algo hace que volquemos todo lo que somos, todo lo que tenemos y podemos hacer para cumplir un propósito de Dios. El resultado inevitable es que volcamos nuestra vida por completo para cumplir con un propósito, con un destino específico. Algo interesante cuando vemos la vida de Noé es que Dios viene y le da las instrucciones para construir el barco, pero después no dice, ah bueno y ya te voy a enviar los ángeles con los clavos, la madera, la brea, que van a empezar a construir de una vez el arca. Dios simplemente le dio las instrucciones y le tocó a Noé ver a ver qué hacía para conseguir lo que él necesitaba. Noé tuvo que invertir de su tiempo, fuerzas, dinero, trabajo, todo lo entregó con tal de haber cumplido lo que Dios había sembrado en su corazón. La fe eso es lo que hace, viene a llenar toda nuestra vida, viene a cautivar todo lo que somos, la fe real se demuestra cuando nosotros estamos dispuestos a dejar los proyectos personales que podríamos haber estado haciendo, como me imagino que Noé estuvo haciendo antes de empezar a construir esa arca, hasta llegar al punto de que todo gira en torno a ese propósito que Dios ha sembrado, a ese objeto de nuestra fe que Dios ha puesto delante de nosotros. Hola gente de Furmana, somos Coqui y Lucho y hoy en nuestra sección revisión te venimos a hablar de ocho recomendaciones que puedes tomar en cuenta para hacer buenos grupos. Así es, quizás estás familiarizado con pequeños grupos en casa, llames en células, grupos de amistad o reuniones de jóvenes, pero precisamente queremos darte unos consejos que sabemos que te pueden ayudar. Organízate, es muy importante que te organizes, que le pongas un orden a cada una de las actividades que vas a estar realizando durante la reunión, para que en el momento no llegues y no sepas qué hacer. También esto te va a ayudar para que puedas acomodar imprevistos e ideas que surjan a último momento. Vas a poder tener tiempo para hacer cosas creativas, para hacer detalles que normalmente no se toman en cuenta. Apoyate con otros. Número uno, importancia de no hacerlo solo. Recuerda que la Biblia dice que dos son mejor que uno, así que simplemente vos no puedes hacerlo todo solo. Tienes que aprender a delegar y tienes que aprender a confiar en los demás. Así que recuerda que dos son mejor que uno. Recibir con simpatía. Es muy importante que recibas a la gente con un apretón de manos, un abrazo, que seas amable con ellos, que los recibas siendo muy efusivo y alegre de verlos ahí. ¿Cómo te gustaría vos que te recibieran en un lugar al que nunca has ido y que no conoces a nadie? Pues obviamente que te gustaría sentirte en confianza, que te hablan, que te saludan. Y eso es muy importante y determinante para que la gente quiera seguir llegando a tu grupo. Ambiente. El ambiente del lugar es básico. Obviamente te vas a sentir incómodo si te invitan a algún lugar y está todo desordenado, todo feo o simplemente huele mal. Así que prepara las cosas. Si hay algún tema en específico que querrás tocar, puedes preparar el lugar con la temática respectiva. Eso te va a ayudar muchísimo. Es importante también la comida. Es bueno a veces dar un pequeño refrigerio y no necesariamente todo tiene que salir de tu bolsillo. Puedes ponerte de acuerdo entre uno o dos amigos más o entre los líderes para comprar entre todos algo con lo cual puedan compartir y se preste para tener un tiempo con ellos. Los nuevos no tienen que aportar nada para el refrigerio. Eso lo hacen entre ustedes. Speaking the language. Es muy importante que le hables a la gente en su idioma. Nosotros en la iglesia estamos acostumbrados a usar palabras que no necesariamente la gente que no asiste a la iglesia entiende. Podríamos decir que es un idioma interno extraño que si nos escuchan hablarlo van a pensar que somos de otro planeta. Entonces, cuando la gente llegue a tu grupo, hablales con normalidad. Sé lo más genuino posible. Sé normal. Porque ellos, eso los va a impactar. Y si les hablamos de alguna u otra forma, con palabras raras que ellos no entienden, va a ser un poco difícil comunicarse con ellos. No te excedas en el mensaje. La gente pone atención 30 minutos. Así que no hables de más. Vocaliza bien y por favor no comas chicle mientras estás hablando. Es importante también que no uses la reunión como una plataforma para mostrarte, para sobresalir o jugar de que sos muy carga. Cuida mucho de lo que enseñas. Prepara bien la enseñanza, busca buena información. No vayas a decir solamente lo que pensas o lo que te parece. Basate siempre en la Biblia y utiliza los principios que tus líderes o pastores te están enseñando. Número 7. Interesate en ellos. Es muy importante que los conozcas. Preguntales cuáles son sus intereses, cuáles son sus gustos, qué es lo que les apasiona, cómo es su familia, qué es lo que estudian. Reúnete con ellos también fuera de la célula o el grupo para que puedas conectar con ellos a un nivel diferente. Ellos necesitan tener confianza en vos para que te cuenten cualquier cosa. Hace actividades extraordinarias. Que no se vayan a jugar algún deporte o videojuegos, compártanse música. Hagan cosas que no solo involucre estar en la célula o en este grupo. Haz de ellos una comunidad. Que se sientan sus amigos y que puedan comentarte cualquier cosa. Contactarlos de nuevo. Tienes una responsabilidad grandísima que es estarlos llamando. Debes de preocuparte de verdad de que ellos asistan a una próxima reunión y de consolidarlos. Y así que ellos sientan que realmente son importantes. En conclusión debemos de generar un sentido de familiaridad, de pertenencia, de un grupo unido en las personas. Que esta reunión sea no solamente un evento más, sino que de verdad ellos puedan sentirse parte del reino de los cielos, parte de la familia de Dios. Y eso está en nosotros. Debemos ser objetivos en todo lo que hacemos y tomar estos puntos que te dimos para que de verdad las cosas salgan de la mejor manera. Esto fue todo por revisión. Puedes agregarnos en Facebook y también buscar nuestra página web en www.feurbana.com. Y también ahí puedes encontrar los episodios completos. Y nos vemos hasta la próxima. Cuando Dios nos reta, nos reta. A él siempre le ha gustado hacer las cosas en grande, hacer cosas difíciles, hacer cosas que se noten. Y muchas veces podemos simplemente hablar de quién es Dios, leer la Biblia, sabernos la de memoria si queremos, leer libros acerca de quién es Dios. Pero es solamente cuando creemos, cuando tenemos fe, que empezamos verdaderamente a conocer a Dios. La fe tiene la capacidad de revelarnos la clase de Dios en la cual hemos decidido creer. Este Dios que ama las locuras y las cosas difíciles, al punto que un día se le ocurrió creer en un señor. Y le dijo, vine y sentate, vamos a conversar. Necesito que me hagas un barco que tenga unos 150 metros de largo, unos 25 de ancho y 15 de alto. Así que este señor llamado Noé terminó con un edificio de tres pisos construido en el patio de su casa. Y como que si fuera poco, un día se le ocurre empezar a llegar a un montón de animales, desde los más corrientes hasta los más exóticos. Y este señor dice, sería una buena idea empezar a meterlos ahí en ese aparato raro que construí. La fe no es algo difícil de esconder, la fe es algo imposible de esconder. Porque nos lleva a exponernos delante del mundo. Hace que las locuras de las que va a desear el mundo se burlan, se conviertan en una realidad. La fe no es solamente hacer, tener ideas o decir cosas. Si alguien le preguntaba a Noé, vos tenés fe? Él no respondía, claro, y eran como oro y confieso y proclamo. No, 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 no. Si vos le preguntabas a Noé, vos tenés fe? Él te agarraba de la mano, te llevaba al patio de su casa, te enseñaba una gran mole extraña y decía, eso es fe. La fe produce resultados tangibles, medibles, palpables. La fe no son ideas abstractas, son cosas que aterrizan en nuestra realidad. La familia entera de Noé dependía de la fe de este hombre. Es más, la humanidad completa dependía de él. Si la fe de él flaqueaba, simplemente no estaríamos aquí. Cuando Dios pone sus planes, sus propósitos, sus retos en nuestros corazones, inmediatamente está poniendo el destino de otras personas en nuestras manos. Lo que nosotros hagamos o no hagamos va a impactar las vidas que nos rodean. La fe es más que un medio egoísta para alcanzar lo que nosotros queremos. Es el medio que Dios usa para impactar este mundo a través nuestro. La fe va a llevarnos a incomodarnos de una manera en la que nunca antes lo habíamos creído posible. Simplemente no nos va a permitir vivir como las personas que están a nuestro alrededor. El ser humano constantemente busca poder sacar a Dios de su vida porque nuestra naturaleza caída repele el poder entregar el control de lo que somos, de todo lo que tenemos y ponerlo en las manos de alguien más. No nos gusta. Pero Noé está a punto de experimentar algo que nos da una gran enseñanza acerca de lo que es la fe. Cuando nosotros vemos el diseño del arca nos damos cuenta que había un grave error en ese diseño, si así lo podríamos decir. No tenía timón. Estaban a punto de entrar en la tormenta perfecta, una catástrofe de dimensiones hollywoodenses, algo que jamás podríamos imaginar y no tenían el control de la dirección que podían llevar. Mientras la puerta estaba abierta, Noé podía hacer lo que él quisiera. Noé podía decirle no a Dios, podía darse media vuelta, podía dejar de construir eso, podía sacar los animales o lo que quisiera. Pero el momento en el que la puerta se cerró, el control total y completo estuvo en manos de Dios. Y esa arca era llevada junto con el destino de toda la familia de Noé y de toda la humanidad a donde Dios quisiera llevarlo. La fe muchas veces nos va a colocar entre la espada y la pared. Nos va a poner en una situación en la que nos vamos a sentir totalmente indefensos y vulnerables. Lo que el mundo consideraría una completa estupidez. Pero muchas veces Dios nos tiene que llevar a esos lugares donde solamente dependemos de Él, de lo que Él decide hacer o lo que Él no quiera hacer. Total control en sus manos. Hoy Dios te está llamando a creer en Él. Hoy Dios te está llamando a entregar todo lo que eres, todo lo que tienes, todo lo que puedes hacer. Con tal de creer en un propósito que tienes para tu vida. Hoy la fe se quiere despertar en tu corazón, pero eso significa hacer a un lado mi naturaleza controladora y poner todo lo que soy en manos de Dios. Llegó la hora de ceder el control y poner toda tu vida en las manos de Dios. Donde quiera que vos estés, te voy a pedir que hagas una pausa en lo que sea que estés haciendo y repitas esta oración junto conmigo. Señor Jesús, hoy tengo que reconocer que he pecado. He hecho cosas que sé que están mal y que sé que me han alejado de ti. Pero sinceramente me arrepiento. Hoy te pido que transformes mi vida, que cambies todo lo que soy y que me lleves a un nuevo destino que tienes para mí. Hoy, yo sé que mi vida va a cambiar completamente porque tú estás en control. Amén. Para ayuda, duda o comentarios, escribirnos a info.feurbana.com o poder llamarnos al 506-2280-0151. Ingresa a feurbana.com para saber más de nosotros y ver los episodios completos. Además, buscanos en Facebook y Twitter como FeUrbana. Esto fue FeUrbana. Si hiciste esta oración con nosotros, este programa impactó tu corazón o simplemente nos quieres contactar, buscanos en www.feurbana.com o escribirnos a feurbana.com. ¡Gracias!